En el lugar se hicieron los primeros trabajos de indagación en registro del lugar de derecho. En respuesta pronta y oportuna, el personal de escena del crimen se constituyó al lugar, muy al margen del trabajo que hizo la policía en su conjunto. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se constituyó para hacer el trabajo técnico-científico en el lugar del hecho y poder recopilar la mayor cantidad de elementos probatorios en el lugar. Tenemos ya algunos avances, el día de hoy hemos retornado al lugar y hemos continuado con un registro mucho más minucioso aprovechando la luz del día. Esto nos ha facilitado y nos faculta poder hacer un mejor trabajo de registro del lugar del hecho. Bueno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha destacado personal a los centros médicos donde estas personas han sido evacuadas para hacer la constatación de personas heridas. En este caso tenemos tres personas que habían sido heridas. No estamos muy precisos en el diagnóstico, pero sí tenemos dos posiblemente con algún impacto de proyectil de arma de fuego. En algún caso se menciona un roce, un roce de un proyectil. Y la tercera persona habría sido herida por un arma contundente. El día de ayer, precisamente en el trabajo que se realizó, se pudo colectar en un lugar del hecho un casquillo deformado. Entonces, con estos elementos vamos a poder determinar exactamente cuáles han sido las causas de las heridas que han tenido estas personas. Gracias. Gracias. Gracias.